me trajeron una memoria USB rota en dos partes de la que quieren que recupere los datos no importa si la memoria ya no funciona únicamente es necesario recuperar la información que esté dentro lo primero que tengo que hacer es una valoración del estado de la memoria como solamente tengo aquí el chip pues tengo que hacer una inspección visual y bueno como podemos ver si es cierto tiene un daño en las pistas pero el daño no parece tan grave un daño más grave sería que alguno de los circuitos estuviera partido o que el circuito de memoria que es este estuviera partido a la mitad entonces sería técnicamente imposible repararlo ya habiendo hecho la inspección visual y teniendo por seguro que es una reparación que está dentro de mis posibilidades y con las herramientas que dispongo ahora sigue buscar en qué sentido van las piezas ambas piezas venían en una bolsa de plástico entonces no puedo estar seguro de qué sentido tienen las partes es muy importante esto porque de no ser el sentido correcto podemos equivocarnos y dañar más la memoria bien aparentemente el sentido de estas piezas es este podemos ver como como las piezas parecen coincidir de esta manera sin embargo hay que comprobar de ambos lados la forma más correcta a lo que parece es este lado con este sentido aunque el daño es grave en los contactos pues parece ser que no será muy difícil la reparación para hacer esta reparación es necesario saber bien el sentido de los pines en un puerto USB para eso podemos buscar en internet un diagrama que nos explique de qué manera se encuentran acomodados en este caso si nosotros vemos cualquier puerto USB visto desde el cable o el conector macho que va a la computadora vamos a encontrar este acomodo el primer pin es tierra el segundo es el dato positivo tercero es el dato negativo y el cuarto es la alimentación de corriente continua si vemos esto pues entonces tenemos que aquí en este caso es tierra dato positivo dato negativo y alimentación de 5 volt me encontré con el problema en esta memoria en particular que las pistas de estos pines no se encuentran de este lado que es el lado que ya previamente designamos como el lado que coincide de esta manera con el puerto sino que más bien los encontramos de este lado lo que nos hace suponer entonces que las pistas se encontrarán invertidas en el sentido de los pines entonces es necesario que invirtamos ese sentido si queremos reparar esta memoria muy bien ahora es necesario que identifiquemos los pines y las pistas que tenemos físicamente en el chip de la memoria podemos ver que ahí en esa parte existen existen al menos uno dos tres cuatro cinco seis seis pistas en las cuales solamente cuatro serán para la conexión del puerto USB que regularmente utilizamos las otras muy probablemente sean tierras y bueno de qué manera podemos saber cuáles son las tierras es muy fácil vamos a utilizar un multímetro en modo de medición de continuidad y de esta manera comprobaremos cuáles son las tierras si tenemos en cuenta que según el diagrama de pines en este caso está invertido el primer pin que tengamos de este lado muy probablemente es la tierra entonces esa tierra tendrá una conexión general con las otras tierras entonces al comprobar cuáles son las tierras vamos a saber cuáles son nuestros pines de datos antes de realizar la comprobación va a ser necesario que retiremos un poco del esmalte que cubre las pistas para que sea más fácil hacer contacto con las puntas del multímetro para esto voy a utilizar un cortador o puede ser algún artículo que tenga filo pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque si lo hacemos con mucha fuerza podremos levantar las pistas y entonces será peor ya tengo limpias las pistas de una buena cantidad de esmalte ahora ya están libres para poder hacer contacto y comprobar cuáles son las terminales adecuadas para empezar vamos a suponer que el primer pin que se encuentra aquí si lo vemos de abajo hacia arriba es la tierra entonces lo voy a tomar como referencia para comprobar si hay más contactos que sean tierra eso lo voy a hacer con el multímetro y vamos a ver ok ahí está vamos a ver la siguiente no da continuidad la que sigue tampoco muy bien la cuarta el cuarto pin de este lado hacia acá nos da una continuidad de 0 ohms por tanto es el mismo pin este pin representa la tierra vamos a continuar aún nos queda por descartar un pin y vamos a ver el siguiente el siguiente no y el que sigue si bien ya comprobamos que tres de los seis pines que tenemos aquí son el mismo y bueno yo en mi caso voy a seguir el orden del diagrama entonces voy a suponer que esos tres son la tierra a mi parecer y con mi experiencia que he tenido en circuitos electrónicos muchas veces nos encontramos con que la pista que tiene mayor número de contactos en el circuito pues es la tierra entonces voy a arriesgarme a que sea de esa manera y bueno entonces de esta manera vamos a suponer también que el siguiente contacto que tenemos en el orden es entonces el dato positivo y el siguiente el dato negativo ahora cuál es la corriente continua en este caso vamos a brincar un pin y el siguiente pin bueno pues tenemos tenemos que tiene continuidad con el que suponemos que es tierra el siguiente no y el siguiente sí por tanto voy a suponer que el que está en medio de estos dos pin que tienen continuidad va a ser la corriente continua entonces de esta manera voy a soldarlos para comprobar en una computadora si es de verdad ese es el sentido de las pistas pues para hacer la reconexión al puerto USB voy a utilizar una terminal de puerto USB que ya tiene soldados unos cables y bueno pues vamos a seguir el mismo orden que ya que ya conocemos y entonces en este caso si vemos el cable de frente bueno tiene los conectores aquí entonces va de esta manera para empezar voy a soldar el conector de tierra el primero solamente voy a conectar una tierra que va a ser en este lado tener mucho cuidado porque las pistas y los pines son muy pequeños y están muy cerca entonces lo voy a hacer con mucha precaución bueno ya tengo soldado a la tierra ahora el siguiente pin en el orden ya está fue bastante rápido ya que es muy pequeño ahora el siguiente es importante que tengan en cuenta que el negativo de los datos y la tierra no tienen ninguna conexión y ninguna relación son pines totalmente diferentes entonces no podemos dejar que se crucen y por último vamos a conectar el pin de la corriente continua bien ya hice la conexión de todos los pines ahora han quedado de esta manera quiero recordarles que esta reparación no va a ser permanente solamente es para recuperar los datos que hay dentro de la memoria cuando terminemos de hacer eso pues vamos a tener que desechar esta memoria porque difícilmente nos va a servir para seguir almacenando datos y bueno ahora solamente me queda comprobar que ninguno de los pines esté haciendo corto con otro vamos a ver comprobados todos los puertos y todas las terminales ya comprobadas todas las terminales ahora lo que nos queda es llevarlo a la PC y ver si funciona bien ya está aquí la memoria ahora la voy a conectar con mucho cuidado a la computadora a este lado bien aparece que se está instalando el controlador del dispositivo dice que está listo para usarse y vamos a abrir y vamos a abrir la memoria entonces y recuperar los datos bien ahí están todos los datos que hay que recuperar entonces lo que queda es copiarlos a un lugar seguro y después ya podemos desechar la memoria pues es un procedimiento algo complicado no es tan laborioso como lo que parece solamente hay que tener paciencia y cuidado con el cautín muchas gracias por ver este video y espero me den un like si les sirvió pues me gustaría que me lo hicieran saber y si tienen alguna mejora para este proceso me gustaría también que me lo dejaran en los comentarios muchas gracias y adiós